Seguimos en Argentina, al menos 11 personas fallecieron y 228 resultaron heridas cuando un tren arrolló a un autobús en Buenos Aires. Este es el momento en el que se produce el impacto. El autobús repleto de pasajeros al parecer pasó por alto las barreras y fue arrollado por el tren que ingresaba a la estación de Flores en el centro de la capital argentina. La unidad quedó aplastada al ser arrastrada por el ferrocarril. El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana de este martes. De los 11 fallecidos, 9 murieron en el lugar del accidente y 2 en el centro asistencial al que fueron trasladados.